Tenemos un testimonio muy importante, muy fidedigno, que es el testimonio de Ramón Serrano Suñar, que en sus memorias habla de esto. Habla de cuando llega a Franco la noticia, que es un bulo de la muerte de José Antonio, y según este bulo, José Antonio tenía tanto miedo que no pudo ir andando al patio, y le tuvieron que poner una inyección, un bulo asqueroso de los muchos que circulaban. Entonces, y según Serrano, la reacción de Franco fue casi una reacción de alegría, y le dijo más o menos, no tengo aquí el texto, mira, este señorito de quien tú tanto hablabas, pues resulta que no era valiente, porque no pudo ir al paredón sin una inyección. Un día estando en Burgos, en una reunión, nos anunciaron que a José Antonio lo había matado, porque no había certeza, ¿eh? Para todos era el ausente, y no había seguridad en la zona nacional, por lo menos. No había seguridad que lo hubieran matado. Y seguíamos todos creyendo en que algún día volvería. El ausente, el ausente, se le llamaba el ausente. El temor de que la noticia de la desaparición de José Antonio termolarizara o bajara en el sentido bélico y de guerra de los falajistas. Y por eso se tuvo mucho tiempo, dos años, sin decir que había muerto. Ya está depositado en esta piedra de nuestras victorias el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera. José Antonio, símbolo y ejemplo de nuestra juventud. En los momentos que te unes a la tierra que tanto amaste, cuando en el horizonte de España alborea el bello resurgir que tú soñaras, repetiré sus palabras ante el primer caído. Que Dios te dé el eterno descanso y a nosotros nos lo niegue, hasta que hayamos sabido ganar para España la cosecha que siembra tu muerte. José Antonio Primo de Rivera. ¡Sí! Franco estaba decidido a matar a media España si hacía falta para ganar la guerra. José Antonio Primo de Rivera, no. Cuando José Antonio se da cuenta en su celda de Alicante que el golpe de Estado ha fracasado y se ha convertido en una guerra civil terrible con un baño, con un lago de sangre, el hombre piensa que esto no puede continuar y que hay que llegar a un acuerdo y propone al gobierno republicano que le manden a ver a Franco, que le manden a la zona azul, a la zona nacional, a negociar con Franco una paz honrosa, honrada. Y el gobierno republicano piensa y dice y decide que no lo pueden hacer, que no pueden hacerlo en aquellos momentos en que José Antonio va a ser juzgado por su participación en la conspiración. Fue, a mi juicio, un gran error político. Si José Antonio llega a Salamanca, se produce un desconcierto importante entre las filas de los nacionales y no sabemos qué habría pasado. Franco, ¿qué hace con José Antonio? Desde luego, o bien le encarcela o le suprime de la forma que sea, porque eran dos personas incompatibles. Fue un error de los que le ajusticiaron, fue un acierto. Es difícil contestar a esto. Es cierto que si le hubieran liberado, Prieto estaba en ello, hubiera provocado alguna tensión muy fuerte y difícil en Salamanca. Hay un afán como un poco tremendo de querer enfrentar a José Antonio con Franco y eso no. Eso no ha sido así ni hubiera sido tampoco. Consideren todos los camaradas hasta qué punto es ofensivo para la falange el que se la proponga tomar parte como comparsa en un movimiento que no va a conducir a la implantación del Estado Nacional Sindicalista, al alborear de la inmensa tarea de reconstrucción patria, bosquejada en nuestros 27 puntos, sino a reinstaurar una mediocridad burguesa conservadora de la que España ha conocido tan largas muestras, orlada para mayor escarnio, con el acompañamiento coreográfico de nuestras camisas azules. El José Antonio que se ha conocido, el José Antonio que se ha intentado pintar por distintas facciones políticas durante estos 50 años, no me da ninguna achare, como dicen los andaluces, de decir que es un José Antonio totalmente diferente al que se tiene imagen de él. Yo creo que todavía no conocemos a José Antonio en su estatura auténtica de hombre de carne y hueso. Los libros que se han escrito creo que son más bien agiografías que biografías, donde se ve a José Antonio como una especie de santo. Yo creo que no conocemos al hombre, no se ha publicado toda su correspondencia sobre su vida privada, sabemos poquísimo. Y yo tengo la impresión, después de hablar con muchos amigos suyos, de los auténticos, como Ángel Alcázar de Velasco, tengo la impresión de que la versión que nos han dado es una versión aguada, que no corresponde a la realidad del hombre. Yo no sé si alguien va a publicar un libro bien hecho sobre José Antonio, pero desde luego hace falta que alguien lo haga. En medio de la tristeza de morir joven, me consuela y os debe consolar el tener en cuenta que tal vez, en otra ocasión, me cogiera peor preparado para la eternidad y que, respecto de esta vida, acaso me reservara pruebas próximas de inmensa responsabilidad en las que nadie sabe si sabría sostener el crédito que me ha abierto hasta ahora la generosa lealtad de tantos camaradas. Gracias por ver el video.